Mis labios dicen y dicen lo que el corazón no siente Pero tengo que decirlo, aunque me duela por siempre Mi corazón dice a gritos, diles que se vengan ya Pero no debo decirles, no los debo de forzar Lo que más deseo en mi alma es ya tenerlos aquí Pero no puedo gritarlo, ellos deben ser felices Cállate ya, no me grites, me puedes hacer fallar Pues mi esposo también sufre cuando me mira llorar Hijos, no le hagan caso a este corazón, ustedes sigan adelante Siento un dolor en mi pecho Pero no debo llorar Deben sentirme contenta No vayan a sospechar No seas tonto corazón, nos tenemos que aguantar Está primero su dicha, aunque debamos llorar Cállate ya, no me grites, me puedes hacer fallar Pues mi esposo también sufre cuando me mira llorar Cállate ya, no me grites, me puedes hacer fallar